Hoy estaremos hablando sobre el desarrollo y crecimiento del bebé en la semana 34. En la semana 34 de embarazo, el bebé pesa unos 2,200 a 2,300 kilogramos y mide alrededor de 45 centímetros. La principal característica de esta etapa es el aumento de peso y el fortalecimiento de su cuerpo. El cerebro y el resto de sus órganos principales están finalizando su desarrollo para después del nacimiento adaptarse definitivamente con el fin de llevar a cabo sus funciones de manera independiente. El bebé alterna periodos de vigilancia y de sueño. Cuando está despierto, percibirá su movimiento de forma vigorosa. El sistema inmunitario es capaz de combatir infecciones leves. Poco a poco, la piel está menos arrugada debido a la acumulación de depósito de grasa. Con frecuencia, el bebé tiene hipo y se chupa el dedo.